Señoras y señores, el próximo juego en este Merresbala que arrancó muy lindo y muy divertido es la fotomatopeya. Maxi, Luciana y Damián a la pista. Arranca Maxi. Arranco yo porque ya se hace como es el juego, Damián no lo conoce. Y yo acá, atrás de Damián. Sí, córranle un poco la pastilla de Merresbala, Luciana, porque atrás de Damián no va a haber nada. Esto es muy sencillo. La nana está como loca. La nana cumplió lo que se me va a pasar, está como loca. Que me he quitado de girar. Señoras y señores, fotomatopeya, vamos. Risa. Pájaro. Viento. Manguera. Manguera. A ver, luz. Tren. ¿Eh? Cero. No sé, no sé chiflar lo que pasa. Cero. Chiflido, chiflido. Pájaro. Es su piropo, piropo. Canario. Borrido. Bicicleta. ¿Bicicleta? No, no, pará, trompeta, ¿qué es eso? ¿Por qué caminas? Bicicleta. Ah, es un pájaro. No. Bicicleta, chifla. Tero, tero. Tero. ¿Qué es eso? Moto, moto. Ah, no, no. Frenada. Es alguien que pasa por la puerta de sus casas de vez en cuando. Afilador. ¡Sí! La mano atrás, la mano atrás. Ah, no, yo no. Yo qué sé. Dale, vamos arriba, vamos arriba. Eh... Lluvia. Bicleta, afilador. Eh... Cayendo. Catarata. Viento, viento. ¿Cómo va? Rafa, qué bueno que hay que hacer. Hacia algo. Tomando agua. Tirando, supiendo agua. Capaz que el agua la podés tomar después. Eh... Ahí sí, si querés meter una. ¿Qué? ¿Qué es viento? Es una fuente. Es una fuente. Es imposible, es imposible. La mañana es ideal. O sea, tenerla en la mañana para... Una cafetera. A vapor. Sí, está bien, está bien. Se la tomamos, se la tomamos. Se la tomamos, se la tomamos. La máquina de café, la máquina de café. Está bien. Muy bien. Y ahora... Nos pegamos, nos pegamos con el... Enana, ¿vos sabés lo que es esto? No tengo ni idea lo que es esto. Pero así no podemos, así no se puede. Dale, Luciana, que corre el tiempo, dale. Ah, bien, está, está, está. Ok, ok. Ahora sí. Vamos, Lu, dale. Año... Luciana. Año de teatro. Luciana, año de teatro serio y dramaturga, de verdad. Sí, drama, mucho tiempo. Auto. Embréale, embréale. Motor. Acelerador. Ahora, ya está de carrera. No, 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 no. Es... Auto de carrera. No. Encender. Encender. ¿Qué? Burro de arranque. Sí. Bien, bien vos, bien. Bien, bien, Luciana. Gracias. Bien todo, bien todo. Gracias, gracias, Rafa. El burro estaba totalmente... Risa. Aventrúz. Pájaro loco. Pájaro loco. Pájaro loco. Picaflor. Qué bicho desagradable, aparte. Aventrúz. Aventrúz. ¡Hiena, hiena! ¡Sí! ¡Hiena! ¡Hiena! Pájaro loco. Pájaro loco. Pájaro loco. ¿Qué? Aventrúz. Aventrúz. Pájaro loco. Tambor. Ritmo. Pazucada. Mételo un platillo, ahí va. Pájaro loco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Todo, cuando es toda la cosa. La batiría de todo. ¡Ese! ¡La metió, la metió! ¡La metió en la hora! Más o menos. Bien. Bien vos. Bien vos. Bien de la cruz. Bien vos. Bien de la cruz. Vamos a blanquearlo. Bien vos. Porque Maxi, sin querer, se dio vuelta. La había visto. Hizo mutis por el foro. Bien vos. 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 Si hubiera sido la Wolf, la meten en dos segundos. La dejas. La tiran. Y no hubiese nada. No, no. No. Si tú jugás con nosotros, ¿cómo jugaste con ellos? ¿Qué consejo es el que tenés de mí? El que tengo que tener, el peor. Para acá. Ya nos quedamos al gancho. Bueno, que pase el otro equipo. Ileana. Vamos. Pato. Y Coco. Vamos a juez. Bien. Bien, bien, Rube. Bien, muy bien. La batería de Pautas. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bien, bien, Ileana. Bien, Ileana. Muy bien, Ileana. Porque antes de la I no hay que decir I. Muy bien, Ileana. El equipo anterior... Vamos, equipo. Dale, Coco. Dale, Coco. A tu lugar. Vamos. No veo nada. El equipo anterior metió cinco. ¿Están prontos? Sí. ¿Sí? ¿Prontos? Entonces, ¿prontos? ¿Listo? Ya. Opa. Uuuh. Es un genio. ¿Convertración? Sí, sí, se conversa. Se conversa. Está bien. Intercomunicador. intercomunicador radio aficionado se lo damos al radio aficionado se lo damos lobo no es una muy mala persona Dijo, dijo a 78. Maxi dice, déjenla que viene bien encaminada. Vamos, 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 dale, dale. Dale. Una gata. Es un mamífero grande. Un lobo, un lobo de mar. Se comunican dos mamíferos grandes. La manito. Una ballena. Comunicación de ballena, era la comunicación de ballena, estuvo bien. Ahí va Ileana. No, no, las manos atrás. Las manos atrás. Chapuzón. Chorro. Chorro, manguera. Zapateo. Petróleo. No, pero... Está bien, está bien. Está mal igual, está caminado. ¿Cómo? Vamos, vamos. Lluvia, lluvieron. No, no. Luchero al revés. ¡Vivet! ¡Vivet, vivet! No, bueno, pero quizás, quizás pueda haber una... ¡Achúdame! Como una... Dale, poné que ahí. Más fuerza. Lo del vivet puede ser. Pero es algo mucho más grande, mucho más grande. Y es peligro. Ah, eso sí, 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 es un volcán. Sí, sí, es un volcán. Sí, es un volcán, todo bien, todo bien, todo bien. Venga, 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 ándale. Ah, es fácil. Manos atrás. Cinco, cuatro, tres. Ah, cohete. Sí, cohete facial, muy bien. ¡Viva, vos! ¿Qué? No, no, no. ¿Qué tal vos? O sorniguero. No, no. Águila, águila. Águila. Para el otro. ¿No otro? ¿No otro? ¿Qué? ¿Golondrina? Ah, parecido, parecido, parecido. ¿Ese? ¿Qué? Es, colondrina, es un pájaro. ¡Águila, águila! ¡No! ¡Venida! ¿Qué era? ¡Más de la escuela! ¿Qué era? ¡Qué gaviota! ¡Gaviota! Ya, ¿cómo querés que te haga la gaviota? ¿Qué te vas a remontar? No me digan lo que hace la gaviota. Si querés te llevo al patio de casa. Bueno, el segundo equipo, adivinó cuatro, ganó el primer equipo. ¿Cómo que ganó? Gracias por Maxi Damián y Luciana Acuña. Escuchá, gracias, ¿eh? Te tuvimos que rogar para que nos dieras una gavola. ¡Esto es falloso! Pero vos la ayudaste más a ella. A mí lo que me encantó es lo de Maxi, déjenla que viene bien.